100 palabras de Magda Bastida Fiscalía advierte que de 2012 a la fecha los feminicidios crecieron en un 137% y por otro lado un diagnóstico de la CNDH muestra una desafortunada realidad en el 90% de los casos reina la impunidad entonces ¿en dónde está la falla? ¿en la letra, en su interpretación o en su aplicación? júzguelo usted mismo